¿Qué es el Día Europeo de la Música? Nos une como artistas, nos une como creadores, nos une en el estudio, estamos rodeados de música toda nuestra vida, toda nuestra carrera y entonces volver y ahora celebrar este día es muy grande y creo que nos va a llenar de vida otra vez, estar con nuestro público, todo unido por la música va a ser bastante importante. Sí, el Día Internacional de la Danza estábamos confinados y era bastante diferente que ahora, estábamos hacia la mitad del confinamiento, estábamos preparando vídeos cada uno en nuestra casa y es bastante frustrante. Aunque quieras estar inspirado, yo por ejemplo he pasado como una montaña rusa de emociones como creador, como artista, pero la verdad que salió todo muy bonito en el Día Internacional de la Danza y estábamos separados. O sea que yo creo que para el Día Internacional de la Música va a ser muy especial estar aquí y ofrecer a nuestro público un anuncio de que volvemos. Hemos elegido dos piezas que son muy diferentes y yo creo que enseñan la versatilidad de la compañía, una es más neoclásica y para ella hemos elegido una pareja de bailarines que bailan juntos a veces y que conviven juntos y son matrimonio. Entonces hemos aprovechado esta situación como están confinados juntos y han sido yo creo que los primeros o uno de los primeros que se han podido tocar y hacer esta técnica del partnering, como le llamamos nosotros, no ha habido problema para hacerlo. Se llama LOS de Ricardo Amarante y significa esa pérdida, me parecía muy oportuno para esta situación, la música es preciosa porque es muy literal con lo que pasa en la coreografía y lo que quiere contar este coreógrafo. Es la parte del amor cuando tú sientes esa pérdida y la música es una fenomenal adaptación sobre una música de Edith Piaf, de piano, y tiene esa pasión, esa rotura, casi se ve literalmente. A veces oyes música cuando ves danza que te cuenta totalmente lo que está pasando, son muy literales. Luego también hay una relación entre el avionista, en este caso, con los bailarines y hay unas pausas y unas partes donde se tienen que estar conectados. A mí esto me interesa mucho porque cuando se hace con música en directo así, el público siente esta magia, siente que la música va totalmente respirando con ese paso o ese bailarín. Yo al espectador en esta pieza le diría que se sienten en la butaca y que se dejen llevar, que se dejen inspirar. Es una pieza llena de drama y de romanticismo y te llena de emociones, nada más que un pedacito. El ballet completo son tres duetos. Yo creo que este es el más dramático y por eso lo he elegido, porque musicalmente te dice todo y yo creo que te emociona. Simplemente que disfruten. El ballet completo son tres duetos. El ballet completo son tres duetos. El ballet completo son tres duetos. Amén. 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 Amén.